10 de agosto de 1968 El Consejo Nacional de Huelga declaró hoy que representa a más de 150.000 estudiantes en huelga y rechazó las propuestas que el regente Corona del Rosal envió al director del Politécnico y a la prensa. En un manifiesto a la opinión pública y a los estudiantes y profesores de todo el país, el CNH dice que considera necesario aclarar algunos puntos de la carta del regente que ha sido interpretada por la prensa como una respuesta a las peticiones estudiantiles. El CNH constata que la propuesta de formar una comisión para deslindar responsabilidades es parcial porque sólo se refiere a uno de los seis puntos del pliego peditorio. Además, es contradictoria porque la autoridad acepta la posibilidad de que funcionarios sean culpables de los hechos sangrientos pero sigue dando curso a los procesos contra los detenidos. Finalmente, es inaceptable porque las fuertes presiones y la imposibilidad de acceder a informaciones directas impedirían a la comisión llegar a las conclusiones. Con la propuesta del regente se pretende desviar la atención de las demandas fundamentales. Una comisión como la propuesta tendría sentido cuando se resuelva todo el pliego para profundizar la depuración, pues la corrupción alcanza todos los niveles. El CNH criticó además que Corona del Rosal haya enviado su propuesta exclusivamente al doctor Macié porque así pretende ignorar la existencia de un problema nacional que afecta a universitarios, politécnicos, normalistas y pueblo en general y el hecho de que la huelga nacional de estudiantes se extienda rápidamente. En otras declaraciones, el CNH refutó por macartistas y absurdas las acusaciones hechas ayer por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos contra el doctor Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, a quien esa federación denunció como agente de la CIA. Entretanto, en diversas escuelas se dio a conocer la información que están proporcionando a los ciudadanos las brigadas del CNH. También se denunció que el muro hace pintas en un tono ajeno al del movimiento. Maestros de la Escuela Normal Superior protestan por el agravio contra estudiantes, profesores y planteles. Nos parece tan monstruoso como ilegal que se pretenda resolver el problema de la educación mediante el uso de armas tales como la bayoneta, los gases, las ametralladoras y aún los perros de presa. Estos maestros de la normal exigen además inmediata investigación y aplicación rigurosa de la ley a quienes han abusado de su autoridad. También piden la libertad de todos los estudiantes y maestros detenidos. Los directores de 26 escuelas del Instituto Politécnico Nacional publican hoy un desplegado de apoyo al doctor Guillermo Massieu en el que hacen suya la exhortación para que los estudiantes, sin hacer a un lado la lucha por las causas justas y factibles, ayuden a la reanudación de las labores administrativas que hagan posibles los exámenes finales a partir del 15 de agosto. Esto fue publicado el día de hoy, 10 de agosto de 1968.